36 para el Betis, séptimo el Atlético de Madrid con 35, 32 para el Sevilla, Barcelona con 31 a la novena plaza, a mitad de tabla Villarreal con 31 puntos. El Valladolid es decimo primero con 30 puntos, decimo segundo el Atleti de Bilbao con 30, decimo tercero Racing de Santander con 29 puntos, 28 para Málaga o Sasuna y Mallorca junto con el Alavés. Ya en zona de descenso directo, 25 puntos para Español, 22 para el Rayo Behecano, con 21 el Recreativo de Huelva. De Madrid vinieron dos gatos negros para divertirse con un ovillo albiazul. Ronaldo y Raúl se ensañaron con el Alavés. Ya en el minuto 11, Ronaldo se montó en su bicicleta y fusiló a Dutruel con la izquierda. Poco después, Raúl falló en boca de gol, evitando que el cabezazo del Guera acabase en la red. El Alavés llegaba al área merengue pero remataba con inocencia. En el minuto 35, Raúl no perdonó. El fallo de Dutruel le puso en bandeja el 0-2. Ronaldo se hizo un chalé junto al área alavesista rematando cada balón que le llegaba a las botas. Del Bosque no esperaba este paseo militar. En el minuto 65, nueva bicicleta de Ronaldo que deja sentada la defensa albiazul. 0-3. Iván Alonso marcó el gol del honor al cabecear una falta sacada por Gelli. Un minuto después, Ronaldo volvió a enseñarle la espalda a sus defensores y sacó de su muestrario de remates este disparo con el interior de su bota derecha. Fue su tercer gol de la noche. 13 lleva en la liga, 5 de ellos al Alavés. Mané sintetizó las cuatro virtudes del Balón de Oro. La cuenta la cerró Raúl a 10 minutos del final, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador de la historia del Madrid. Con sus 208 tantos, superó anoche a Hugo Sánchez. ¡Gracias!